En lo oscuro y en lo profundo En lo oscuro y en lo profundo Escuchas mi voz clamando por ti Tu sueño es lo mejor para mí Hoy tus planes quiero ver en mí Te creo a ti Aunque los mares estremezcan Te creo a ti Aunque mis ojos no lo ven Te creo a ti Yo te creo a ti En lo oscuro y en lo profundo Escuchas mi voz clamando por ti En lo oscuro y en lo profundo Te veo a ti obrando a mi favor En lo oscuro y en lo profundo En lo oscuro y en lo profundo Escuchas mi voz clamando por ti Tu sueño es lo mejor para mí Hoy tus planes quiero ver en mí Te creo a ti Te creo a ti Aunque los mares estremezcan Te creo a ti Aunque mis ojos no lo vean Te creo a ti Te creo a ti Yo te creo a ti Yo te creo a ti Yo te creo a ti Aunque falle en mí Tu gracia lo veré Aunque falle en mí Aunque falle en mi fe Tu voz escucharé Aunque falle en mi fe En ti descansaré En ti caminaré En ti caminaré Aunque falle en mis pies En ti descansaré Te creo a ti Aunque los mares estremezcan Te creo a ti Aunque mis ojos no lo vean Te creo a ti Yo te creo a ti Yo te creo a ti Aunque falle en mi fe Yo te creo a ti Aunque falle en mi fe Yo te creo a ti Aunque falle en mi fe Yo te creo a ti Aunque falle en mi fe Yo te creo a ti Yo te creo a ti Aunque falle en mi fe Aunque falle en mi fe Yo te creo a ti Aunque falle en mi fe Yo te creo a ti Aunque falle en mi fe Yo te creo a ti Aunque falle en mi fe Yo te creo a ti Yo te creo a ti Aunque los mares estremezcan Te creo a ti Aunque mis ojos no lo vean Te creo a ti Yo te creo a ti